Es la hora de presenciar un espectáculo de primer nivel. Primer nivel. Con una agrupación que después de haber tomado distintos caminos, hoy el destino los vuelve a reunir. Con perseverancia, disciplina, creatividad y un gran estilo interpretativo por su gran calidad musical y versatilidad, es Hoy por Hoy, la máxima expresión del pasito duranguense. La máxima expresión del pasito duranguense. Originarios de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Ellos son Grupo Estilo de Durango. Estilo de Durango. Queda con ustedes la máxima expresión del pasito duranguense. Grupo Estilo de Durango. Estilo de Durango. Este es el baile del cien pies, formen todos una fila. Bailarán con las manos atrás, el pasito que aniquila. Otra vez levanten esos pies, y háganlo y largan la cola. Y al bailar deben de recordar, formen todos una ola. Abran bien los ojos, no se vayan a caer. Cuiden su pareja, no la vayan a perder. Hagan bien la fila, formen un cien pies. Muevan la cintura, levanten los pies. El cien pies, el cien pies. Muevan la cadera al derecho y al revés. El cien pies, el cien pies, bajen la cabeza y levanten los pies. El cien pies, el cien pies. Muevan la cadera al derecho y al revés. El cien pies, el cien pies. Bajen la cabeza y abran bien los pies. Cuando va al baile se maquilla, y se echa mucho colorete. Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad. Y llega el baile muy pintada, con su carita relumbrando. Y luego ya que está bailando, todos le empiezan a gritar. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Hoy todos los diarios hablan de tu boda. Dicen que te casas al oscurecer. Con letra de molde y en primera plana. Viene retratada, muy enamorada, junto a tu querer. El señor fulano rico ha caudalado, y la señorita fulana de tal. Unirán sus vidas muy enamorados. Ocho de la noche, misa de primera en la catedral. No sabes cuánto a mí me dolió, leer las notas de sociedad. Porque el amigo que eso escribió, no dice la verdad. Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer. Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer. Te olvidaste de mi querer. Te olvidaste de mi querer. Y de la que te perdiste, mamacita. Ay, sí, creo que no. Estilo de Durango. Hoy después de tanto tiempo, he visto aquella mujer. La que con gran sentimiento, un día llegué a querer. No lucía la sonrisa, que a mí me hiciera feliz. Caminaba ya sin prisa, porque ahora es muy infeliz. Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera. Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que sí la quisiera. Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera. Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que sí la quisiera. Un amante, un amante, un amante. Gracias.